La renegociación ya comenzó. Los jugadores están listos. 42,785 millones de dólares están en juego. En 2016, las exportaciones agroalimentarias de México a Estados Unidos superaron los 24 mil millones de dólares. En el caso de Canadá, las ventas a ese país alcanzaron un valor de 1.840 millones de dólares, lo que ubica a esta nación como el segundo socio comercial de México en la materia. A más de dos décadas de la entrada en vigor del tratado, la reducción de barreras comerciales con Estados Unidos y Canadá ha contribuido al crecimiento del sector. Para México, el agroalimentario ha sido una historia de éxito en el Telecam. En México, el tratado ha contrarrestado la caída de los precios mundiales en las materias primas, el tipo de cambio y los efectos adversos del cambio climático. Además, ha impulsado la tecnología en el campo nacional. En 1989, México tenía apenas una participación de 10.4% en las importaciones agropecuarias, pero para 2016, esta cifra casi se ha duplicado hasta llegar al 18%. Los productos más demandados por el mercado estadounidense fueron la cerveza, el jitomate y el aguacate. En conjunto, estos tres alcanzaron un valor de 6 mil 835 millones de dólares. También crecieron las exportaciones de nueces, pimientos, pepino y pepinillos, espárragos, calabazas y tequila. El tratado de libre comercio ha sido una gran oportunidad para México, una gran oportunidad de proyectarse en el mundo, de ser más competitivo, de generar empleos. Entonces, el mismo Telecam en el sector agroalimentario somos superhabitarios desde el 2015. Desde la firma del tratado, fueron colocados candados para determinados productos con el objetivo de proteger a las respectivas industrias nacionales y garantizar el abasto, como por ejemplo, el azúcar o la manzana. En promedio, cuando México envía productos agrícolas a Estados Unidos, paga un arancel de 7.1%, mientras que Estados Unidos tiene una cuota mucho mayor, de 17.8%. Por lo que la oficina de representación comercial de Estados Unidos ya marcó, entre sus prioridades, conseguir mayor acceso para sus productos agrícolas. De modo que para ganar este juego de estrategia, los negociadores se enfocarán no solo en la cuestión arancelaria, sino en la cantidad de barreras no arancelarias que cada país quiera imponer. Pero vamos bien preparados, bien informados y México buscando una posición digna y buscando un buen tratado para beneficio del país. Para El Financiero Bloomberg, Amilcar Salazar Méndez.